Ojo, mirá, te canto una canción, mirá Me llamo Carlitox y vengo a jugar, ojo Yo prendo la tele, me pongo a mirar, mirá, mirá como baila, mirá Como oigo las chicas, las fui a encarar Le dije, hola, vengo a flotar, ojo, me gusta mucho Mirá, ojo, flotar me gusta mucho Ese es el diálogo y no mames Squawk, squawk, squawk What the fuck